Música Pero no se apagó, dentro de los asistos El control de la gente es un sofá que unido El modo pausa fue tu solución El mío más correcto fue que el mundo había ¿Quién hubiera pensado algún día? Que la llama se apagaría algún día ¿Quién hubiera jurado algún día? Que nuestro edilio moriría algún día Ya vemos, todo puede morir algún día Aquí tienes la prueba, lo nuestro se acabó Lo nuestro se acabó y fue aquel día Se acabaron los disgustos, los gustos y fantasías Pero no se apagó del todo esa chispa El control lo perdimos solo aquel día El modo pausa fue tu solución El mío más correcto fue el modo avión ¿Y ahora qué pasa? Pues yo te lo explico Y tú y yo volvimos a abrir el pico Los dos perdimos en la contienda Y ahora queremos poner en la contienda Yo podía pensarlo ahora Te digo que bendigo la hora Tú conmigo has regresado Y yo de nuevo feliz El modo pausa fue tu solución El mío más correcto fue el modo avión ¿Quién hubiera pensado algún día?